El esposo de Gisela la había cambiado, la deja por una ex bailarina, una ex bataclana como Tula Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo video y sí, Magali Medina si tiene un dardo que lanzar, simplemente lo suelta. Y esta vez arremetió contra Tula Rodríguez, ya que la conductora defendió a Clara Chía, la nueva pareja de Piqué, recalcando que ella es una chica natural y normal como cualquiera. Y además, Shakira y Piqué ya estaban separados. Estamos acostumbradas a ver pura chica plástica, pura chica reproducida, y esta chica lo que está demostrando es que con la simpleza y la sencillez, terminó enamorando a este muchacho. Que lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, las formas que se hayan dado solamente ellos saben. Pero esa chica es una chica simple, sencilla, común, como cualquiera, y él se enamoró al parecer. Al escuchar estas palabras, la pelirroja se mandó con todo, y no dudó en recordarle a ella y a todos su pasado. Dejando en claro que Tula Rodríguez se siente más que identificada con esta joven de 23 años. Todo porque ha visto reflejado su pasado. Pues ella también recibió muchas críticas cuando le quitó el esposo a Gisela Valcarcel. Eso no fue todo por parte de Magali. Además, recordó las comparaciones que se realizaban en aquel entonces. Cómo Carmona pudo dejar a Gisela, la conductora de televisión, por una bataclana. Sin duda Magali sí que disfrutó recordándonos a todos ese momento. Veamos. Entonces, acá yo creo que es un poco que se ha visto reflejado su pasado, Tula Rodríguez. En la época que Gisela Valcarcel, que siempre ha brillado en la televisión, al margen de mis discrepancias con ella, de que sea una fingida mujer exitosa, que brillaba con luz propia en la televisión peruana, toda una figura que no pasaba esa percibida, la deja por una ex bailarina, una ex bataclana, como Tula Rodríguez, que podemos decir, ah, por eso me cambiaste, ¿no? En esa época se decía lo mismo. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con estas palabras de Magali Medina relacionando el tema de Piqué y su nueva novia con el de Gisela Valcarcel y Tula Rodríguez? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.